¡Pero pa' que no se enreden, Barbie díganme primero! ¡Más fuerte, güey! ¡Por favor! ¡Qué chacha de ganas! ¡Ya está dado! ¡Pero! 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 ¡Vamos a llevarlo a esta para que se sienta bien! ¡Para! ¡Para que te sienta bien! ¡Vámonos! 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 ¡Ya está pegado! 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 Estas capacidades han permitido un combate sin precedente al crimen. La Policía Federal trabaja para ti, trabaja por México. Policía Federal para proteger y servir a la comunidad. ¡Vivir mejor! ¡Gobierno Federal! ¡Ya está pegado! ¡Ya está pegado! ¡Ya está pegado!